En este caso estamos ante un supuesto evidente de pergiversación de la interpretación judicial y creo que lo que no es función de los tribunales es perseguir a aquellos jueces que interpretan las leyes de forma distinta a cómo lo interpretan desde una determinada ortodoxia de determinados sectores de la jodicatura que en otra parte están vinculados históricamente a la derecha española. Genéricamente, yo conozco al juez Luciano Varela y no me parece un hombre de derecha, nunca me lo pareció no me pareció un hombre vinculado al franquismo frente a todo lo que se está diciendo sino todo lo contrario, ha sido un hombre que ha tenido relación con el bloque nacionalista gallego que el Partido Socialista lo quiso integrar en sus listas por lo tanto la acusación genérica de franquismo para la justicia me parece peligrosísima y en todo caso el juez...